Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Estevez y soy analista de UPR. Agradecería, por favor, me comunicaréis vía chat que me escucháis y veis la pantalla principal correctamente. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Como ya sabréis, esta semana cambiamos el horario de 5 a 6. Haremos lunes y martes los webinarios de 5 a 6. Bien, hoy toca el repaso semanal. Veremos los mercados a través de unos cuantos spreads y plantearemos algunas operaciones interesantes. Antes de nada, una pequeñita presentación. Nuestra página web www.grupoempresaria.com. Aquí si ponéis vuestro email, tenéis una lista de correos, informamos cuándo vamos a dar webinarios y demás. Y, sobre todo, también podéis consultar webinarios anteriores, algún PDF que tenemos por ahí. Y, bueno, principalmente nuestras operativas son market neutral. Es decir, normalmente estamos comprados en un activo y vendidos en otro activo, o bien por estadístico o bien por volatilidad. Y, además, vamos a favor de la ineficiencia o en el estadístico. Cuando sobrepasa los límites del modelo, las colas, entramos al punto de equilibrio. ¿Cómo están los mercados actualmente y qué oportunidades? Bueno, vamos a empezar un poquito por commodities y índices, como siempre. Bueno, dos crudos, los dos petróleos. De momento, aquí tenemos el exprés en diario. Vemos que no se define. Llevamos fuera con esta. Bueno, hoy es lunes, en la cuarta semana. Si lo vemos un poco en diario, tampoco nos dice gran cosa. De momento, fuera, esperando a que se defina. Nada de tardar mucho. Acaban de vencer, por ejemplo, las otras dos energéticas de las patas del crack spread. Bueno, sabes que el crack spread... Aquí está el petróleo. Aquí está el petróleo. Aquí está el etanoid. Y aquí está el gasolina. Gasolina. O el gasol de calificación. Hay más. Pero, bueno, estos son los que nos dan normalmente los brokers. Vale. Aún estamos viendo, que veremos mañana, en divisas, el tema de lo que llamamos try angles. Bien, y nosotros operamos, digamos, el crack spread entre los dos petróleos. Vale, el americano y el europeo. Ok. Light Club. Y el WTI. Depende de cómo le llamen. Algunos brokers tienen diferentes denominaciones. Uno y el otro. Arbitramos los dos, que son los que tenemos montados en el EFRED. Luego, arbitramos el etanoil contra gasolina. ¿Ok? Haciendo un poco de historia en el EFRED y gasolina, que lo acaban de girar este fin de semana. Lo vemos en diario. Bien, este era un viernes, que comentamos ya la semana pasada, de que podíamos haberlo cerrado, que teníamos prácticamente un noventa y tantos por ciento de opciones de cerrarlo. Pero, si os fijáis, digamos, la decisión, y está siendo correcta, si lo veis aquí en horario. Este es el giro. Vamos a ver el día. Déjame controlar un poco los días. Le hago un poco de retraso. Bien, lo giraron el día 27. Aquí. El día 27, con el 30. Ok. Este es el rollover. Fue un rollover pequeño. El rollover nos suma o nos restan en swap. Normalmente nos suman uno y nos restan en otro. Y nos lo igualan con el balance. ¿Ok? Si os fijáis, creo que tengo por aquí. Solo anotar los swaps. Pop, 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 pop. Como veis. Bueno, si no se ve muy bien. Esto es antes del vencimiento. Ok. Y se queda igual después del vencimiento. Aquí ponen sesenta y pico euros. Aquí quitan ocho o nueve euros. Ponen aquí el resto y ponen aquí el resto. ¿Ok? Esto está tomado el domingo en la apertura. Esto está tomado el viernes en el cierre. ¿Ok? Vale. No fue un rollover como el anterior. Y la decisión de no cerrar la operativa. La veis vosotros tan clara como yo. El viernes. Ahí está. A fecha de viernes. Tenemos una descorrelación con Express subiendo. Bien. Esto probablemente nos indique. Estoy en anual. Voy a darle un par de años, parece. Vale. Pasamos para hacer un poco de historia. Bueno. Cogimos varios. De aquí para aquí. De aquí para aquí. El último. Cogiéramos de aquí hasta aquí. Hiciéramos caja. Descansáramos un par de semanas. Me parece recordar. Entráramos otra vez aquí comprados. Vale. Nos comiéramos el drawdown. Vale. Todo iba bien. Todo iba bien. Todo iba bien. Y aquí nos hicieron un rollover muy importante. ¿Ok? Es decir, este todo tramo se anuló. Vale. Es un tramo de, pues, en micro lotes, pues, alrededor de 400-500 euros en micro lotes. ¿Ok? No suele pasar mucho así, pero de vez en cuando pasa. Pasan este tipo de cosas que los arbitrajes hay que tener mucho cuidado con el tema de los rollover. Este, en este caso, no nos influyó apenas para nada. Son 40-50 en una operación que nos lo ponen de un lado, nos lo ponen del otro. Apenas se desplazó el express. Vale. Buscamos y buscamos la parte de arriba. Vale. Dos decisiones. Bueno, estas decisiones están claras. De aquí y de aquí. Bueno, como el demás. ¿Vale? La primera decisión de no cerrar en el punto de equilibrio fue por el rollover. Y la segunda decisión de no cerrar antes del rollover fue por la descorrelación. ¿Ok? Pueden salir mal o pueden salir bien, ¿no? Es ya operándolo años, tanto el crack spread. Vale. Digamos que cuanto más conoces un spread, más te habituas a él. Y más, no es que no te sorprenda, pero digamos, sabes los niveles de memoria y más o menos lo vas llevando. Luego, que le saques más, que le saques menos, eso ya no tiene mucho que ver con uno, ¿no? Tiene que ver un poco volatilidad de los mercados y demás. Pero la gestión de las posiciones, sí. Eso prácticamente es cosa del trader, casi exclusivamente. Por lo tanto, seguimos en el crack spread. No lo hemos cerrado el viernes. Ya lo avisamos el otro lunes. Que había muchas posibilidades de cerrarlo. No le dieron. Para arriba los mercados están un poco indecisos, muchos de ellos. Y bueno, vamos a la descorrelación. Es una descorrelación en diario. Podemos estar ahí tranquilamente varios días, sin ningún problema. Y a ver si cojamos algo de balance. Cogeremos. Iremos viendo. Próximo lunes, sabéis que esto lo vemos prácticamente todos los lunes. Y a ver si ya los petróleos ya nos dan una oportunidad de entrada. Una vez que llega arriba, no es que entremos directamente vendidos, pero más o menos sabremos un poco la... No sé si tengo mucho más histórico. Vale, puede alargarse bastante. Puede no, pero digamos que no suele pasar mucho más tiempo para volver al punto de equilibrio. ¿Ok? Bien, más cosas interesantes. Bueno, el tema de los bonos. Habíamos comentado que se había... Vamos a verlo en diario. Se ve un poquito mejor. Vale, estaba disminuyendo el gap entre el alemán y las T-Notes. A ver si tengo algo histórico. Vale, había un máximo de gap. ¿Ok? Y empieza con todas sus demás, tal, 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 disminuirá el gap. Vale, los bonos también son más lentos, más rápidos. Vende, le dan, no le dan, los giros, los rollovers. Son muy parecidos. Es una commodity prácticamente. ¿Ok? Vale. Bien. Uno de los que arbitramos por volatilidad muchas veces es con el NASDAQ, SP NASDAQ. Nosotros vemos aquí DAO NASDAQ. Por lo, digamos que es el que más utilizo, el DAO, normalmente es SP NASDAQ. El NASDAQ se presta muy bien al tema de volatilidad. Vale. Y nada que comentar aquí. Lo veis vosotros, de hecho. Parece recordar la semana pasada o hace dos. Vemos, vemos este también. Este. ¿Ok? Vale. Ah, aprovecho para responder una pregunta. Vale. Muchos. Descorrelación. ¿Ok? Vale. Vender. Se agota el movimiento. Y buscamos un poco la salida. Depende de la volatilidad que tenga aquí. Ok. En un principio, tras cerramos la operación y bien. Y luego, una pregunta muy recurrente es, la vuelta a la correlación no la tiene por qué hacer subiendo. En este caso, la hizo bajando. Y enganchó con otra descorrelación. Un operador experimentado no hubiera salido de la posición aquí. En un principio, sí. Se agota, se sale. Porque aquí, esto es adivinar. Entrar en un lado o en el otro. Si estás en la posición, todo depende de la volatilidad que tenga aquí. En este caso, ha tenido, pero digamos, muy controlada. ¿Ok? Controlada. Claro. Si aquí se nos pone a hacer esto. Ya no se sabe. Al tener poca volatilidad, se suele aguantar. Se suele aguantar. Se suele aguantar. Dentro, 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 dentro. Y tiene recorrido. Este ya lo comentamos. Aumentamos este de aquí, a esta altura, hasta aquí. Cierre de posiciones. Descorrelación 1. Vuelta. Descorrelación 2. Y ahora estamos en la descorrelación 2. ¿Ok? Se presta muy bien el Nasdaq. De hecho, lleva bastante tiempo. Mínimo cuatro semanas en que le sacamos dinero a este spread. Bien. Comentamos el Europa América, DAXDAO. Comentamos la semana pasada que lo íbamos a mantener vigilado. Si os acordáis, la semana pasada, no, voy a ponerlo, 30, fue 23. Vale. El 23 fue aquí. Nosotros lo vimos desde aquí. Voy a dar un poquito más. Aquí, así. Este creo que tengo. Sí. Tengo para mí. Vale. Estábamos en el equilibrio. Y no se decidía. Y la semana pasada había arrancado. Y decíamos que era un poco pronto para adivinar. La opción era comprar. ¿Ok? Estábamos esperando, digamos, alguna interpretación, algún análisis. ¿Ok? Esto suele pasar bastante. Es decir, sí, yo tengo en la cabeza comprar. ¿Vale? Pero si el análisis que yo hago no me da comprar, lo descarto. Otra cosa es que me dé vender y sea capaz de cambiar. Eso es una cosa, al menos a mí me cuesta. Hay gente que cambia más fácilmente. ¿Ok? Yo suelo darle varias vueltas. Si esto, si esta es correlación. ¿Vale? Lo que nos dio la, digamos, la compra, la tenéis clara aquí. ¿Vale? El lunes aún no nos había dado nada. Voy a ponerlo el lunes. ¿Vale? Esto es lo que habíamos visto el lunes. ¿Vale? Sí, había arrancado, pero esto es adivinar. No hay por dónde cogerlo. ¿Ok? Martes. Ahí ya es una entrada. ¿Ok? Hasta el día de hoy. Dentro. ¿Vale? Aún seguimos. Paró la volatilidad. Vamos a ver. Lunes 73. Bueno, vamos a ponerlo aquí. ¿Ok? Este es el break even. Bien. Digamos que aquí, donde fuera, paró, paró. Aquí. ¿Vale? Sería un punto de cierre. Y lo que comentamos antes. Sí, tuvo aquí un piquito de volatilidad. Otro piquito. Otro piquito. Descorrelación corta. Lo tenemos ahí. Esta es la operación primera. Hay que hacer. Tras, tras. Me cojo. Y otra cosa. Lo mismo que antes. Si no tiene mucha volatilidad, lo seguimos. ¿Vale? Esto es lo que pensamos que va a hacer. Estamos dentro. Lo que pensamos que va a hacer. Con calma. Son índices. No son divisas. ¿Ok? Con calma. No hay... No hay... No hay... No hay prisa. Preguntas. Vamos a ver. Los índices en hora... Esto los tengo en horario. Yo normalmente en diarios, digamos que ya nos vamos a más tiempo. También los voy a incorporar que también los opero en diario. ¿Ok? ¿Vale? Pero en horario digamos que se adapta un poco más. Daos cuenta que una operación, un índice, un horario, pues a lo mejor son dos, tres semanas, cuatro, que es más o menos un poco las comunes donde nos movemos. ¿Vale? Es que el tiempo siempre no depende de nosotros. ¿Ok? Depende de demás. Entonces, aquí simplemente el lunes era adivinar, el martes ya nos dio la entrada, podríamos habernos salido en el agotamiento de la descorrelación, no tuvo mucha volatilidad, seguimos dentro y seguimos dentro. ¿Ok? Ahí hay mucho más. Entonces, DAX, Eurostox, aún no... Digamos que está un poquito más parado. Digamos que el otro está por aquí. En Europa América, DAX, Eurostox, nada de momento. Lo mismo. Lo que pasa es que el otro lunes era adivinar. Hoy ya no es nada. Como veis, aquí no hay nada. No hay nada por donde agarrarlo. ¿Ok? El otro, para que lo tengáis más o menos en la mente. DAX, DAO, lo voy a poner el anterior lunes. Era adivinar. Sí, esto es adivinar. ¿Ok? Muestra, pero el martes ya no dejamos este. Le vamos a poner una cruz y lo vamos a vigilar. Y aquí ya no es adivinar. Aquí ya es entrada. ¿Ok? Y luego podríamos haberlo cerrado en el agotamiento o mantenerlo siempre dependiendo un poquito más de la volatilidad. Yo también soy, lo ha cerrado, caja y también se coge. Hay algunos que hago caja y otros que no. Eso ya depende un poco más del trader. Digamos que es, esperas que vaya a continuar, pero simplemente controlando el balance. Nada más. Y siguiendo la descorrelación. ¿Ok? Es decir, mantenernos el balance. Sí, estamos por debajo del break even. ¿Ok? Y esperamos que esto siga. No sabemos cuándo, ni cómo, ni nada de lo demás. Aquí, sí, ya era la salida. Vamos, aquí. ¿Ok? Entrada y salida. La operación clásica, la que ensayamos siempre en los cursos. ¿Ok? Siempre, siempre la que ensayamos en las promos, en las que os pongo yo siempre como ejemplo. Todo ese tipo de operativas. Vamos a repasar. No sé si tengo alguna, alguna de obtener. Vale. Vale. Ahí la tenéis. Una. Y dos. Vale. Incluso un poquito antes. Esto es una divisa también, ¿eh? Esto es una divisa. ¿Ok? Lo mismo. Operativa. Una y dos. Vale. Estáis cansados de ver, de ver, de ver los patrones, pero siempre, siempre los, siempre los muestro. No hay. Cuantos más veas, más, más los reconoces, más familiares te son. Los hay más claros. Luego vemos unos, siempre, siempre suelo, suelo guardar un poco los, los más claros, lógicamente. Voy a ver, solo tenerlos ahí, yo que sé. A ver, más claros, triángulos cuadrados, más claros, menos claros, a ver si encuentro alguno. Me corto. Me corto. Me corto. Me corto. Me corto. Me corto. También lo mismo, con una vuelta. Ahí. Una, dos. Este también es bastante claro. ¿Ok? Vale. O sea, no tiene mucha. Ahora vemos más. Ahora vemos más, no os preocupéis. Las herramientas, sí, José, digamos, las hacemos con un pequeñito software que hemos desarrollado. Aquí en la página web, pues, se encuentra un poco de información. Vale. Lo que sí os recomiendo, si nunca operaste es marketing neutral y, sobre todo, si venís del direccional, tenemos una promo que está funcionando muy bien. Es el soft, ¿ok? Más un taller one to one online, son cuatro webinarios. Más o menos en dos semanas solemos despachar el, la gente suele comprender, digamos, un poco la, luego, practicarlo y demás y que uno piense en expresiones diferentes. Pero, digamos, las nociones las coge rápido, vale, no son la herramienta muy sencillita. Y luego, tres meses de seguimiento, en que suelo corregir las operaciones, mandar las entradas, todas estas cosas que recalco aquí mucho de no adelantarse. Que es, donde la cerrada, donde es, lo típico, ¿no? Lo que enseñan normalmente al principio es lo clásico, ¿no? Se entra aquí, esta, por ejemplo. Aquí tendríamos una entrada. Express subiendo, compra, no hay otra manera de mirarlo. Vale, esto es una compra. Express, vale. Y agotamiento y cierre. Bueno, puedes aguantar un poquito más. Esto ya depende un poquito. Pues aquí, aquí o aquí. Sería la zona de salida. Y luego, os comento siempre cómo pueden seguir las operaciones para un poquito más allá. Digamos, los fundamentos de arbitraje de volatilidad. Simplemente esto. Esto es un coeficiente que nos mide cómo se parecen los dos activos. Ahí lo veis vosotros. Aquí sería adivinar, adivinar. Digamos que el coeficiente requiere. El coeficiente nos mide. ¿Cómo se parece el activo 1 al activo 2? Cuanto más cerca esté de más 1, más se parecen, tanto en dirección como en intensidad. Es decir, si uno sube, el otro sube en la misma dirección en igual intensidad. Es decir, puede uno subir y el otro no subir tanto. Esto sería una descorrelación. Lógicamente, si uno sube y el otro baja, también es una descorrelación. Y es lo que nos mide. Es decir, el coeficiente mide lo que hace el express. No la descorrelación produce una subida de express. El express sube y esto se descorrelaciona largo, por ejemplo, en este caso. Y vamos a favor de la ineficiencia. Sí, José. Es un coeficiente de correlación lineal. Es una media entre Pearson y Spirman. Cualquiera de los dos también mide este tipo de relaciones. Se suelen hacer con las básicas, se suelen hacer con este coeficiente. ¿De acuerdo? Con este modelo. Un modelo lineal sencillito. Bueno, es sencillo y potente a la vez. Es sencillo y potente. Tienen los modelos de correlación. Son bastante potentes. Son bastante potentes. Para lo sencillo que son. Hay otros modelos que son un poco más engorrosos. Y no hay la relación, digamos, sencillez-potencia. El coeficiente de los modelos lineales de correlación. Tiene un ratio bastante bueno en ese caso. Más, veamos. Vale, el ratio de los stocks, nada, nada, de nada, de nada, de nada, de momento. Vale, estamos aquí esperando. Vale, y bueno, el crack spread es lo mismo. Lo recomendamos, comprados, esperando a la parte de arriba. Bien, divisas. Bueno, divisas. Hay un montón de oportunidades, pero vamos a comentar una. Vamos a ver desde varios puntos. Bien, New Zealand con el dólar. ¿De acuerdo? Dólar, yen, New Zealand, yen. La vamos a ver con el yen y la vamos a ver también con el franco suizo, si os parece. Aquí, la vamos a poner aquí al lado. Vale, como sabéis, es un express pagador en una dirección. Es decir, comprando New Zealand es un express pagador. Bien. Bien. Comentamos las proporciones de estadísticos. Son casi un 1,1, 1,0,9, una cosa así. Granda es la cosa. Pero vamos a hacerle un poquito de historia. Bien, habíamos comentado. Bueno, ahora ya ha cambiado un poco el modelo. Más o menos, no me acuerdo muy bien. En esta altura. Habíamos dicho, no sabíamos si lo iba a hacer. No, lo habíamos comentado antes porque lo habíamos comparado con la equivalencia de aquí, con el 9, que se veía incluso más claro. Bueno, antes de nada. Esto es una vuelta. Vale, las vueltas a las correlaciones no son tan claras como las descorrelaciones. ¿Ok? Vale. Pareciendo rosa, bueno, al llevar, al coger, esto es una vuelta clara. ¿Ok? Conviene de la espera. Vale, la vuelta no son, digamos, tan sencillas como las descorrelaciones, que son más inclusivas, no más tal. Vale, pero también dan, sobre todo en pagadores, dan esto cada día. O sea, cuanto más lento vaya, mejor. ¿Ok? Cuanto más lento vaya esto, más slaps cogen. Imagínate, minilotes que nos den 0,8 cada día. Llevamos una semana o 10 días, ya llevamos 8. Llevamos 20 días, ya llevamos 16. Vale, para acabar en el mismo sitio, prácticamente. Vale, pregunta José, ¿cómo se evitan las correlaciones espurias? Las correlaciones espurias, el modelo lineal no las contempla. Las, digamos, para evitar las correlaciones espurias, en el modelo lineal, a ser un modelo de volatilidad, digamos que tiene sentido que una correlación sea espuria o no, porque te mide diferencias de volatilidad. Vale, donde sí tiene sentido es en el arbitraje estadístico y para eso se utiliza la cointegración, no la correlación. ¿Ok? Digamos que en las dos series temporales, cuando están cointegradas, cuando, bueno, es un proceso en tres pasos, hay que pasar un test, una vez que pasan los valores de un test estadístico, o bien sea Johansen, o aumenta Tizuller, cualquiera de ellos, digamos que luego se hace una corrección de errores. Y digamos que el modelo de corrección de errores es quitándole o combinando los dos activos de manera tal que su modelo de errores esté acotado entre un máximo y un mínimo y tenga la reversión al punto de equilibrio. Ok, digamos que lo que hace, para evitar que dos, hay otros estadísticos que te dicen si una, si una correlación, por ejemplo, los días de sol en Nueva York con que las personas dejen de fumar. Vale, imaginaos que yo hago dos regresiones y encuentro una relación entre los días de sol que hay en Nueva York y la cantidad de personas que acaban de fumar o dejan de fumar en esos días de sol. Yo tengo un coeficiente, nosotros no hablamos de r, ni de r cuadrado, ni de todos esos estadísticos, ok, hemos visto cuatro o cinco cosas. Sobre todo, porque sabemos que hay componentes no lineales en las relaciones. Lo único que utilizamos en el coeficiente es para ver diferencias de volatilidad, nada más. Nos mide las diferencias de volatilidad. Bien, hay un estadístico que también se puede hacer por varios métodos que nos mide cuando una correlación es escuridado o no. Nos sonará mediante una TED student, que también se suele hacer, vale. Y en el arbitraje estadístico sí es importante que la relación entre los dos activos o dos series temporales no sean escurias, vale, porque se van a mantener a lo largo del tiempo. En volatilidad da lo mismo, los modelos lineales no contemplan que la relación es escuridado o no. Solo mide en volatilidad, nada más. Bien. Estábamos aquí, bueno, lo habíamos visto antes. Nos lo hizo rápido, pena, para llegar al mismo sitio. Nada, porque sí, se ha cogido el balance, pero digamos que hemos cogido un poco suave, vale. Cerrar la relación no tienes otra manera de cerrarlo. Vale, llega, la cierras, coge volatilidad. Bien, y ahora, si podemos comparar cualquiera de ellos, vamos a ponerlo en el mismo. Vale, si os fijáis, aquí no se ve claro, pero aquí sí se ve claro. Vale, incluso podemos hacer un arbitraje entre los dos. Este siempre son operaciones, seguir, vender, 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 es una nota. Con recorrido, no mucho, pero bueno, tiene recorrido, ok. Vale. Podemos también montar los dos, uno contra otro. Vale. New Zealand, perdón, dólar New Zealand con el CHF contra el otro. Si montamos los dos, si montamos los dos, vendemos dólar, compramos New Zealand y lo vendemos con CHF. Compramos dólar, vendemos New Zealand, ok. Vale. Vamos a ponerlo un poquito más claro. Ok. Y digamos que tenemos ahí... En minilotes, 40 euros, ok. Vale. Es decir, nosotros operamos un Hedge, que es esto. Aquí lo que estamos haciendo es la operación principal. Principal. He ido desde un Pair Trading, que tiene operación principal más cobertura, a un Hedge de por sí. El Hedge de por sí es abrir y cerrar a la vez. Como veis, es Market Neutral. Aquí lo hago con el Yen. Y aquí lo hago con el CHF. Volatilidad, 10 o 15 veces menos que un Pair Trading, infinitamente menor que una direccional. Y expansión, contracción. Vale. Los Hedge se expanden, se contraen, se expanden, se contraen, se expanden, se contraen. Es una ineficiencia... Habíamos hablado de una ineficiencia física. Ok. Vale. Se expande. Máximo de expansión, o como lo queráis llamar. Y se ha empezado a contraer. Se expande. Máximo de expansión. Y se ha empezado a contraer. ¿Ok? Vale. Más... Bueno, las... Con el Ausi... Sabéis que Eurodólaros y Dólares es una de las... ¿Qué más? Debo tenerlo por algún lado. Perdón. Perdón. Vale. Está muy embarañado todo. Vale. No hay... No hay mucha cosa por donde... ¿De acuerdo? ¿Veis la descorrelación? En... Digamos... En directo no se ve tan clara como ahora. ¿Ok? Ahora sí. Ahora... Lo será una compra. ¿Vale? Pero... Mucha volatilidad... ¿Vale? La vuelta sí puede ser una vuelta interesante. Porque una vuelta, si es vendida, es un express pagador. ¿Ok? ¿Ok? Y sí puede ser interesante. Bueno, la línea... ¿Ok? Lo mismo. Podemos operar el express. Incluso con una cobertura... Lo debo tener ya configurado. La cobertura de euro dólar, ausi dólar es el euro ausi. ¿Ok? Y el similar... Por ejemplo, euro dólar, ausi dólar... Pues con el yen. Euro yen. Ausi yen. ¿Ok? Bien. Hagamos el análisis... Y saquemos... Alguna conclusión. Empezamos... El par simplemente... El trading... Euro dólar, ausi dólar... Venga. Sí. No mucho. Vale, no... Con el par nada. Bien. Que queremos vender... Digamos... Vender el par... Con una cobertura... Perdón. Vender el par... Vender el par. Porque paga... Con una cobertura... ¿Ok? Y... Si el par... A ver si me explico un poco mejor. Veamos. Bien. Aquí no tenemos nada. ¿Ok? No hay nada. Bien. La venta del par trading paga. ¿Ok? Vale. Pero vender el par trading... Por intentar adivinar... Digamos que no es... No es... No es correcto. Saldrá bien, saldrá mal... Pero digamos que no es correcto. ¿Ok? Bien. Podemos... Entrar con la cobertura. Es decir... Operar el triángulo. En una palabra. Vamos a ver... Y... Compramos... El euro ausi. Vale. Bien. El euro ausi... Alcanzó un máximo... La expansión... Tiene una volatilidad de 200... En minilotes... ¿Ok? Y esto va a volver aquí. ¿Ok? Bien. Puedo hacerlo de dos maneras. Ganando... Ganando... Esto... Y perdiendo esto... O perdiendo el par... Y ganando esto. ¿Ok? Lo que más nos interesa... Es que coja balance el triángulo. El euro ausi. ¿Ok? Que coja, que coja, que coja, que coja balance... Cerrarlo... Y dejar el par original. Esto es una operación... Que ya hemos hecho varias. ¿Ok? O... Dejar... El triángulo entero... Y coger los... Cien típicos euros. Que hay minilotes. O... Con equivalencia... Vender... Vender... Comprar... Y vender... Al revés... Operar... Operar... Ahí lo tenéis... Bueno... Ahí tenéis las dos... ¿De acuerdo? Uno... Con el otro... Ganando... ¿Ok? El par... El triángulo... El cuadrado... ¿Ok? Marquen neutral todos... ¿Ok? De más... A menos... ¿Ok? Si el triángulo tenía... Doscientos... Doscientos... Sí... Doscientos... El cuadrado tiene setenta y cinco... Si el triángulo tenía doscientos... El express tendrá... Cuatrocientos o quinientos... No me acuerdo ahora... Cuántos... Bueno... Los que sean... Los que tengan... Es decir... Quitamos volatilidad... A la operativa... Hacemos un... Un activo... Más plano... ¿Ok? Por eso... Eh... El hedging... Es una cobertura en sí misma... ¿Ok? Bien... Pues más o menos... Esto es un poquito... La visión con un par de... De operativas... Hay muchas más... Comentar... Uno de vosotros... Vimos la semana pasada... La... Eh... Con la libra... Si mal no recuerdo... A ver... No la tengo aquí... Pero me parece recordar... Que habíamos visto... Con uno de vosotros... ¿Qué? El housing news irons... ¿Ok? Bien... Habíamos visto las... Las proporciones... De uno y de otro... Nos daban más... En las sintéticas... Pero nos daban por los espais de volatilidad... Andan... No es 1-1... Pero andan alrededor de 1-1... No... 1-2... Habíamos visto la neutralidad... Anda más cerca de 1-1... Que de 1-2... ¿Ok? Bien... Y... Eh... Había propuesto una compra... Vale... Lo habíamos analizado... Y... Eh... No... No tenía mucha... Mucho... Puede salir bien... O no... No tenía mucho fundamento... Pero... Si nos fijamos en la semana que viene... En la semana pasada... Vamos a ver... Fue 23... Vale... Fue aquí... 27... 26... 25... 24... 23... Vale... A muy largo plazo... Ahora... En diario... Vale... Subido... Y ha cuadrado con una... Descorrelación... Estas de aquí... Estos... Estos... Estos tipos de... De gráficos... Vale... Cuando no... Cuando no tienes... Esto no hay por dónde cogerlo... En una compra... Te podrá salir bien... Pero digamos que no... Digamos que es muy... Mucho adivinar... Vale... No... No... No nos dice nada... No... No nos da descorrelación... El estadístico... No nos dice nada... Vale... Como veis... La única descorrelación... Que hubo... Fue una venta... Vale... O sea que la compra... Podrá salir bien o no... Pero vamos... No... No tiene sentido... Esta es una de las operativas... Que mandó uno de vosotros... Ok... Y no mucho más... De momento... Bueno... Hay varias... Interesantes con la libra... Cualquiera... Cualquiera... Muchas vueltas... Con el CAD... Con el New Zealand... Veamos... Si queréis ver alguna... Aquí había alguna... Vale... Una posible vuelta... Con el Ausi... Ok... Con el CAD... Y con el New Zealand... Ok... Ahí la tenéis... Voy a esperar una vuelta... Con descorrelación corta... Y... 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 Hay más... Hay más... Vosotros mismos... Las podéis saber... Podéis ver... Echáis un vistazo a los mercados... No tienen por qué ser estas... Simplemente... Comentar un poquito de variedad... Lo que hay con unas... Con otras... Y lo demás... Ok... Bien... Hay un par de preguntillas... Y aún nos da tiempo de responderlas... Es que han 10 minutos... En el caso de arbitraje de volatilidad... Se presupone que la serie temporal... Del expreso paro del triángulo... Es estacionaria... No... 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 Ese es en el estadístico... El estadístico... Se supone que la... Las proporciones de uno con respecto al otro... Son... Nos crean una... Nos crean estacionariedad... Y por lo tanto... Después de aplicar los modelos... Que nos quedaría el ruido blanco... Ok... La volatilidad es simplemente... Diferencias de... De... De magnitudes... De unos y de otros... Ok... Tenemos... Más market neutral... Menos market neutral... En función de las proporciones... Lo solemos hacer por un ATR... Normal... Con todas las... Los peros... Que se le pueden poner a... Al ATR... Como medida de la volatilidad... De acuerdo... Para más o para menos... Digamos... Más cenido o menos cenido... Y utilizamos... El coeficiente con medida... De cómo se parece... En ese momento... En el siguiente... En el siguiente... Y en el siguiente... Ok... En la cointegración... Es donde... Está la estacionariedad... La volatilidad... Es una chispa... Y la cointegración... Es más... Pausada... Por decirlo de alguna manera... Luego dentro de las correlaciones... Descorrelaciones... Las hay largas... Cortas... Larga... Más cortas... Eso digamos que... No tiene mucho que ver... Se operan... A favor de la descorrelación... Y... A la vuelta... De la descorrelación... Y... El estadístico... Típico... Clásico... Se opera... De más... Menos dos... Al equilibrio... Ok... Puedes explicar muy rápido... Por qué activo uno... Beta... Activo dos... Más error... Sí... Veamos... Activo uno... Es igual... A tantas proporciones del activo dos... En el lotes... Activo uno... Es igual a en el lotes... Por... Activo dos... Más... Error... Vale... Si... Las relaciones entre los dos activos fueran lineales... Podríamos explicar... El cien por cien... Del activo uno... Con el activo dos... Vale... Vale... Es decir... Todo lo que es el activo uno... Estaría en el activo dos... Vale... Pero sabemos... Porque... No es que lo sepamos... Es que lo vemos... Que no... Un activo... El... Ausidólar... No explica... El cien por cien... Del euro dólar... Vale... Es esto... Más... Algo más... Bien... No es una ecuación determinista... Vale... Este error... Es un error estocástico... Es decir... Tiene esta forma... El error... ¿Ok? Por eso... Cuando hacemos una regresión de esta ecuación... Esto... Es si fuera euro dólar... Igual a Ausidólar... Sería una recta... ¿Ok? Pero... Como tiene un término de error... Esto hace así... Y esto... Son los errores... Positivos... Y negativos... Bien... Cuando hacemos... Un modelo... A los errores... En determinada... Por ejemplo... En el estadístico... Vale... Una condición... Que tienen que tener los errores... Es que... Los errores... Tengan una distribución normal... Es decir... Una distribución normal... El 95%... De los puntos... Están... Entre... Menos 2... Y más 2... Y el 68%... Aproximadamente... Entre menos 1... Y más 1... ¿Ok? Cuando hay un punto... Que está aquí... En las colas... ¿Vale? Decimos que es un error del modelo... Una ineficiencia del modelo... ¿Ok? Este punto... En las series temporales... Tiende a corregirse... Tiende a meterse dentro de la campana... ¿Ok? Con todas las albedades... Diferentes... Time frames... Tiempos... Bueno... Un montón de... De cosas... ¿Ok? Si no hubiera error... Si no hubiera término... Del error... Podríamos explicar... La totalidad... De un activo... Con el otro... Es decir... Si en vez de ser... Este es el activo 1... Y este es el activo 2... Serían así... Activo 2... Y activo 1... Normalmente... Explicamos una parte... ¿Ok? Luego con el triángulo... Explicamos más... Por eso reducimos la volatilidad... Vamos con el triángulo... El error es... Menor... En volatilidad... Solo nos queda esta parte... Sin explicar... En un cuadrado... Nos queda solo esta... En un hedging... No hay hedging... Perfectos... ¿De acuerdo? Si os acordáis... Os pusiera un... Un hedging... Con varios activos... Y si... Se mantenía... Digamos ahí... Con muy poquita volatilidad... Pero era algo así... Era ruido blanco... También... ¿Ok? ¿Vale? Bien... En el caso del triángulo de volatilidad... Se supone que la serie temporal... Si no, no sé... Es estacionario... Si no... ¿Cómo se valora el... Claro... Los express se representan en moneda... ¿Vale? En moneda... Siempre pongo el ejemplo... El IBEX vale 8.000... Imaginaros... Y se mueve a 8.001... Y... El DAX... Vale... 8.000... Y se mueve a 8.001... ¿Vale? ¿Y vosotros el express? No varía... Vale... Pero el punto del IBEX vale 10 euros... Y el punto del DAX... Vale 25... Por lo tanto... El express ha aumentado en 15 euros... Y esto... Para las divisas... Para las commodities... Para los índices... Para los bonos... ¿Ok? Fue muy común... No representar los express... En moneda... Y quizás sea... Al venir de las acciones... Como cuando se arbitran dos acciones... Y las dos están en euros... Vale un euro... Cada... O sea... La unidad de medida es un euro... Entonces se evita ese paso... Pero... Al andar con... En derivados sobre todo... Ya siempre se traduce... ¿Vale? Entonces los express siempre se grafica en moneda... Un express no es 1, no sé qué... No... El express vale 1.450... Y pasó a 2.000 y pico... ¿Vale? Y son euros... Y luego pongo en euros... O dólares... Y pongo los dos en dólares... Bien... Que dice Miguel... Que soy nuevo en esto... Y no me he enterado de casi nada... Te recomiendo que le eches un vistazo a los PDFs anteriores... ¿Vale? Y puedes ver un poquito... De cómo... Lo principal... Es... Es saber configurar un express... Es decir... Añadir... Cogemos los históricos... Los montamos... Una vez que tenemos los express... Número gráfico... Le ponemos las proporciones... Según sea volatilidad... Estadístico y demás... Digamos que son las técnicas... Market neutral... Lo que se opera... Digamos que el... El riesgo va dentro de la operativa... ¿Ok? Uno compra... Otro vendido... Ya más o menos... Puedes adivinar... Por dónde... Por dónde... Por dónde van un poco los tiros... Del tema... Market neutral... ¿Ok? Y bueno... Os dejo... Que ya son las seis... Y... Y ya me va a cortar... ¿Vale? Gracias a todos por vuestra atención... Eh... Mañana más... Y... Un saludo... Hasta luego... El riesgoНе... 28 El riesgo Her... El riesgo...